Estamos acá en finca Los Laureles y para hablar de ellas me quitaré el sombrero. Son madres, esposas, hijas, amigas. Son fuente de inspiración para escritores, poetas y pintores. Y yo les diría que son la sal y pimienta de la vida de los seres humanos. Para este día especial a esos seres que se llaman mujeres. Finca Los Laureles y Rancho La Cumbre hacen un tributo a estas personas que día a día con el sostenimiento de su esfuerzo, de su trabajo, de su amor, de su deseo del éxito. Hacen crecer la sociedad. Los saluda su amigo Gilberto Castañeda. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!